Muchos días van a ser grises Pero el cielo estará siempre rosa Y la hierba se pondrá al sol No te preocupas por el agua verde Pruébelo Siéntalo Pruébelo Siéntalo Pruébelo 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 Siéntalo Por el agua merda Por el agua merda Pero el cielo Estará siempre rosa Y la hierba Se pondrá la sol No te preocupas Por el agua merda Por el agua merda Por el agua merda Por el agua merda Siéntalo Muévelo Siéntalo Muévelo Muévelo Siéntalo Muévelo Por el agua merda Por el agua merda Por el agua merda Gracias.